Bueno, sus compañeros y compañeras, pues a vernos, a verme en ese caso invitado, y deciros que bueno, que tenía preparada una ponencia, pero hace poco de dos días, poco más de dos días, me dijo Enrique que con PowerPoint pues era difícil, entonces bueno, que voy a intentar hablar tranquilamente así, mirándoos, que también es bueno, a los ojos, mirándoos a cada uno de vosotros, intentándonos explicar un poco lo que significa, o lo que ha significado hasta ahora, centraros para la salud pública, que contrariamente a lo que muchos piensan, no es una asociación de patólogos, sino que significa estar en pie en la defensa de la salud pública. Y la primera consejera que os quería pedir, que os imaginarais, era un iceberg, igual muchos de vosotros esa imagen ya la conocéis, ya la tenéis presente. Y claro, cuando pensamos en un iceberg, casi siempre estamos pensando en la parte de arriba, lo que sobresale del mar. Pero como sabéis, la parte más importante de la isla, multiplicado por siete en dimensiones, es toda la parte que está sumergida. Bueno, pues un caso es esa la primera opción que como tantos profesores pública hicimos, es decir, vamos a tratar, a limitarnos, a centrarnos en el tema de la sanidad, parte visible del iceberg, o vamos a tratar, de hecho, todo el tema de la salud, con lo que incluye, lo que se ve, y todo, no solamente lo que no se ve, sino que además quieren que no veamos, quieren que no relacionemos, quieren que no nos demos cuenta que nos afecta no sólo a nuestra sanidad y a nuestra calidad de salud y de vida cotidiana, sino a nuestras necesidades y a nuestros derechos. Nosotros nacimos de dos luchas muy concretas. Uno fue en el marco de las luchas por los derechos laborales, en concreto relacionando a precariedad, precariedad laboral y salud en el 2007, que además eso coincidió o acabó en unas jornadas de la sociedad en las que también estuvo Gaspar, y en la que coincidimos un grupo de gente, pues de los sindicatos, pero también estudiosos, analistas, de los problemas de la salud laboral y de la precariedad social. Este, digamos, era uno de los pilares que conformaron a los prensos. Y la otra fue una lucha mucho más importante, fue una lucha popular, con participación muy activa de personas enfermas en una ILP para un mejor trato de la fibromialgia, del síndrome de la fatiga crónica, y en esos momentos también hubiéramos añadido la sensibilidad química múltiple. Nosotros pensábamos en aquel momento en Cataluña, con las mismas asociaciones de personas enfermas, que el trato que recibían no era un trato justo, que de alguna manera parecía como que las personas que padecían esas enfermedades habían llegado tarde al desarrollo del estado de bienestar, y que la sanidad, tal como estaba concebida, no asumía unas enfermedades derivadas, sobre todo, de un malestar industrial, químico, de relaciones, incluso de género, de roles de género y de clase, que implicaban enfermedades nuevas, poco investigadas, muy maltratadas y, sobre todo, atendidas de una manera, en algunos casos, casi fascistas. El hecho de que fueran, sobre todo, mujeres las que sufrían esas enfermedades, mujeres que además tenían ya una cierta edad, muchas de ellas, además, que habían hecho trabajos duros en limpieza, manejando químicos, manejando productos químicos, etc., etc., les había llevado a un maltrato por parte de determinados médicos, por parte de determinados sectores de la sanidad, que nos llevó a impulsar una ILP, que consiguió muchas más firmas de las necesarias, que conseguimos llevar al Parlamento y que, contra el parecer de la mayoría de grupos parlamentarios, pero ahora tampoco os contaré toda la historia, contra el parecer de la mayoría de grupos parlamentarios, conseguimos una negociación y que esa negociación fuera con el 90% del contenido de la ILP y que esa negociación fuera aprobada por una mitad. Explica si le importa lo de la ILP. La ILP es una iniciativa legislativa popular que las personas que se dan cuenta de que las leyes no contemplan determinadas necesidades que tienen, pueden redactar, proponer un texto, dando una explicación, haciendo una explicación de motivos por los cuales ellos creen que la ley debería hacerse una ley que contemplara lo que ellos proponen, la explicación, y luego detallando los puntos concretos por los que esta ILP, o sea, por los que esta ley, pues debería contemplar, debería modificar la ley. En nuestro caso eran ocho puntos muy básicos y una introducción muy simple. De tal manera que cuando pedíamos las firmas, hasta 150.000 firmas que se consiguieron, pues la gente nos decía, ¿hay alguien que se negue a firmar esto? Claro, era curioso, ¿no? La gente que nos firmaba decía, ¿hay alguien que se puede negar? Y sin embargo los parlamentarios y parlamentarias, muchos de ellos, se negaban a tomarnos en cuenta. Porque allí aprendimos una cuestión que es fundamental. En cuestiones de salud, en cuestiones de sanidad, lo que se cree que es lo legal, lo que es lo justo, lo que es lo igual no es verdad. No es, no favorece la igualdad, el trato igual para las personas desiguales. Y si hay personas enfermas que carecen de la atención, investigación y trato digno, lo justo no es que les apliquen la ley que no las contempla y que es la ley para todos, sino que se cree en equidad las políticas que les pueden atender. Y eso fue lo que pretendíamos con la ILP, que consensuamos y que consiguimos. Por ejemplo, se parece no solamente una cuestión concreta. Se nos negaba que había niños, niñas, adolescentes que padecían esas enfermedades. Por parte de la consellera en aquellos momentos de salud. Cuando en Inglaterra había personas que, los adolescentes que no eran conocidos, en Canadá, etcétera, etcétera. Bueno, pues, esa era una de las cosas que conseguimos. A pesar de que, de todas maneras, eso fue en el 2008, por tanto, ya llevamos tres años, prácticamente nada se implementó. ¿Por qué? Porque esas dos luchas que os decía, la de la precariedad, esas reflexiones importantes, la de la precariedad laboral en toda Europa, en los tiempos que se ha hablado de la ley Bogenstein...